Mi gente bonita, ¿con quién creen que estamos? Estamos con el Buki de la Barca, quien Marco Antonio Solís ya lo felicitó por su manera de cantar, pero ahorita vamos a conocer un poquito más de la vida de esta persona que se ha hecho muy viral con esos bonitos videos y por su forma de cantar. Y ahorita les decimos en dónde estamos, pero vamos a empezar el video con una rolita, ¿está bien? Ah, ok, pues ¿cuál vamos a cantar? Vamos a cantar esto que dice A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar Tú eres todo para él y ya jamás a ti podrá renunciar Se muere esperando que le des una oportunidad Ahí está, miren nomás, muchos dicen que bonito canta Muy parecida a la voz, otros dicen que canta mejor que Marco Antonio Solís también Eso es cierto Eso, eso, oiga, ¿cuál es su verdadero nombre? Felipe de Jesús González Bravo Originario aquí desde esta bonita iglesia que estamos viendo en estos momentos Para llevarles un recuerdo a toda esa gente que está en Estados Unidos y que es de aquí de la barca y que no ha podido venir a visitar su tierra Sí, sí, de aquí de la barca soy, aquí nací, aquí vivo cerquitas, a unas siete cuadras de aquí de la parroquia Oiga, pues sus videos se han hecho muy virales por la forma de cantar las canciones de Marco Antonio Solís pero no nada más canta las de Marco Antonio Solís, de los hookies Ah, no, claro, canto de todo De todo, de Camilo Sexto, de Leo Dan A ver, una de Leo Dan, o de Camilo Sexto Este, una de Leo Dan Ok Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Ahora una de Camilo Sexto Para toda la gente que lo quiera contratar al Señor Que la verdad, bendito Dios, le está cayendo mucho, mucho trabajo Así que aquí estamos en la barca, Jalisco ¿Y por qué trae el gorrito? Esta entrevista la estamos haciendo a las siete de la mañana Es la entrevista más madrugadora que me tocó hacer Esta es la mañanera de Margarito Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tú a Dios Que el peor castigo que me imponga Dios No quiero ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a dónde voy Te llevo dentro de mí ¡Qué bonitas canciones! De esas que llegan al corazón Oye, señor Juan Carlos Felipe ¿De dónde saqué Juan Carlos? Sí, soy Felipe ¿De dónde saqué Juan Carlos? Se llama Felipe González Oye, ¿a qué se dedica usted? Pues a la música y mecánico Soy de los dos ramos de Tomo Primero fui mecánico Toda mi vida Mi papá fue mecánico Y de ahí agarré Pues lo mecánico Y a él le gustaba por ahí también En sus bohemias Cantar y tocar Y pues de ahí De ahí viene Oye, sus videos se han hecho muy virales Y la gente Este Bendito Dios Lo jala mucho Para sus eventos Para cantarles Así es Sí, ya tengo yo 35 años tocando En fiestas Empecé a los 20 años Tengo 55 años de edad Y pues aquí en la región Le he dado Y sí, sí La verdad Sí, sí Conocido aquí En la región Le gustaría conocer A Marco Antonio Solís Ya en persona ¿Ya habló por teléfono con él? Por teléfono Pero pues en persona No No lo he Lo he visto en sus presentaciones Muchas veces Pero así Platicar con él no Sería un sueño Para usted A todo dar que sea Algo bonito Sí, no, no, no La verdad Y de las canciones De los bukis ¿Cuáles son las que más le gustan a usted? No, pues es que Son bien muchas Pero tiene todo el repertorio Sí, la verdad que sí Yo creo que Yo creo que De todo su repertorio Que él tiene Yo creo que yo canto Un 90% O sea Se sabe casi todas Sí, la verdad La verdad Casi todas Por ahí una que otra Que se me cuela Y no porque no me la sepa A veces no Como yo canto con pistas Hay veces que no está la pista Y por eso es que no la canto ¿Y qué deja más? ¿La mecánica o la música? La música Mil veces Mil veces La música Así es La música deja más ¿Qué le dice la familia A su esposa A sus hijos De todo esto Que ha sucedido En su vida Y que este Es algo muy bonito ¿No? No, pues claro que sí Pues saben pues Mi trabajo Y pues me apoyan Eso es lo Lo importante Que me apoyan Y la gente De aquí De la barca Pues la mayoría Me saluda Me ve bien Pues me dice Lo que Mi talento Pues que tengo Pero ya le piden Mucho las fotos O todo ese show O le dicen Ya te miramos Ahí en los videos ¿Qué le dicen? ¿Cuáles son los comentarios Que más recibe El buki de la barca? Pues así Como usted lo está diciendo Por ahí me ven Hola al buki de la barca ¿Sí? Los saludos con la gente Yo gente que ni conozco Hola al buki de la barca O estoy trabajando Y pasa gente Y me pide Una foto Un videíto Ahí para Para mandarlo A los Estados Unidos Y pues sí Se siente bonito La gente que me responda Sí No, la verdad Es que es Pues algo Que no No se tiene con qué pagar El cariño El aprecio del público Así es Bueno pues Conociendo un poquito Del buki de la barca De su vida Entonces actualmente ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 55 años de edad ¿Le hubiese gustado En algún momento Estar más arriba En la música? Pues A lo mejor sí Sí Puedo decir que sí 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 me hubiera gustado Pero pues Aquí estamos ¿Qué le faltó? Decisión mía Nada más decisión mía Porque sí Sí se abrieron las puertas Se siguen abriendo Y dicen que no hay edad ¿No? Para Para Sí No hay edad Para eso De hecho Yo me siento ahorita A todo dar Como para Seguir cantando mucho Así es Mi gente bonita Pues Ahí para que lo apoyen Este A toda la gente Acá de Jalisco Saludos a mis amigos Del Chivo Tapatío Allá en Chicago Illinois Saludos a Envío Sordaza Allá en Norwalk California Al grupo Guerreros Cumbias Al mi Primo Joel G Compositor Y de este bonito panorama Nos vamos a despedir Con una de De este De Marco Antonio Solís Pero recuerden que Él no nada más canta La de Los Bukis Sino que también canta De Leodán De Camilo Sexto De José José De Pedro De Joan Sebastián José José Pues Una de Joan Sebastián Para no quedarnos con las ganas Ya que usted Te está hablando solito Una de Joan Sebastián Ahí está saliendo Miren Ahí está saliendo Tan temprano Estamos haciendo esta entrevista A las 7 de la mañana Que está saliendo La gente de misa Sí, así es Pues ¿Cómo empieza? Con la de Juliantla Con la de 25 Rosas Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Que bonitas canciones Ahí para toda la gente Que nos mira pues En alguna parte de Estados Unidos De Guatemala De Honduras De El Salvador Allá en Paraguay Argentina Le llegan mensajes Le llegan mensajes Por aquí De Los Cora Más grande Más grande otra razón No pudo haber Que silencio ha quedado Todo en mi vida Que vacío tan grande Ha dejado en mí Hoy la extraño Y la busco Por todas partes Pregunto y no encuentro Una razón Por qué me deja Así Eso mi gente bonita Desde la barca Jalisco Con el buqui de la barca Sigan viendo nuestros videos Puro Margarito Music Gracias amigazo Gracias a ustedes Hasta luego Y de aquí dicen Que es la mejor birria Claro que sí La mejor birria es aquí ¿De aquí de la barca? La neta que sí La mejor birria es de la barca Dejen sus comentarios Mi gente bonita Saludos a toda la gente Ánimo Sales